¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Yo soy César Alan Clásica y ya estamos aquí nuevamente con Falcon Masters, Alex Cornejo y un invitado especial por primera vez. Está aquí con nosotros SymmetricCoth o Tomás, como lo hicimos los compas. Y chicos... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Suscríbanse. Hola, ¿cómo están? Eso es Tomás, de Colombia. Este, traído desde Colombia. Este, el día de hoy no estamos... No estamos... En Supervivencia Multijugador, no estamos en Redstone, no estamos en ninguna de esas cosas. El día de hoy les quiero mostrar unos pequeños minijuegos y un gran estadio que han hecho mis compañeros aquí. Este, creadores. Son Falcon Masters y Alex Cornejo. Y bien, chicos, ellos les van a comentar un poquito más sobre lo que es este estadio. Los dejo un momento con ellos. Y ale, yo los dejo con esta vista. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos en este estadio romano que hemos creado entre Alex Cornejo y su servidor Falcon Master. Bien, pues este estadio romano lo vamos a estar presentando aquí en el canal de Cesar Alan Clásico. Vamos a estar haciendo algún recorrido en lo que hay, bueno, divirtiéndonos un poco. Así que bien, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bien, pues este estadio está muy grande, lo creamos como en tres semanas. Este, usando algunos plugins también de Servir Bookit. Y bien, pues intentamos simular lo que era un estadio, un coliseo, pero hacer un coliseo era un poco, un poco fail porque teníamos que hacer todo, todo redondo. Y no sé, decimos así, un estadio algo cuadrado. Bien, pues el estadio, como pueden ver aquí, cuenta con gradas, cuenta con palcos a los alrededores arriba y en las partes. En esta parte de arriba. También este cuenta con la parte para poder bajar aquí en las butacas a otras secciones del estadio que están internas. Todo se conecta, todas las partes internas están conectadas. Y desde aquí viene, pues creemos lo más interesante de este estadio. Todo está conectado, este, ¿qué más? O sea, todo está hecho funcionalmente para poder navegar, este, moverte entre él sin necesidad de ser creativo. Y bien, pues vamos a avanzar. Tenemos compartimientos y cuartos en todos lados, con cofres y bueno, algunas cosas. Realmente es alguna, simplemente decoración, los verdaderos, este, habitaciones importantes están abajo. Aquí hay una de las entradas, en cualquier parte se puede bajar. Y como pueden ver aquí estamos ya debajo del estadio, de lo que son las butacas. Acá tenemos una parte para poder bajar, donde se supone que tienen que estar los luchadores antes de la batalla. Aquí hay muchos cofres, este, y bueno, para poder salir a la arena. Aquí en la arena, pues ya, el chiste sería poner algunos mobs, algunos monstruos y empezar a, a las luchas. Esto se usa mucho en servidores, de hecho, el objetivo era hacer este, este estadio para un servidor. Pero no lo hicimos redondo, porque el redondo ya está muy trillado de alguna manera, y nos salió cuadrado, no nos gustó más. Y bien, como pueden ver este, está muy grande, tiene compartimientos en todos lados. Pero esto no es lo más importante, lo más importante viene por acá, porque estamos en el segundo nivel, pero podríamos decir que hay un tercer nivel hacia abajo, que está en todas las esquinas. Como les digo, todo el estadio se conecta, acá en una de las esquinas, o en cualquier esquina del estadio, podemos bajar, y llegamos a otra sección, en cada esquina. El estadio por arriba se divide en cuatro partes subterráneas, y bueno, en cada esquina tenemos una habitación gigante como esta, en la cual hay un juego diferente. Tenemos cuatro juegos diferentes en total, y la arena principal, que es la que está arriba. Este es el Spliff. Vale, el Spliff es este juego que tenemos aquí, es muy fácil de jugar, ahorita así podemos, vamos a realizar un pequeño torno entre nosotros para poder jugar y que puedan ver. Vamos a la siguiente sala, como pueden ver están conectadas todas las salas. Por el otro lado también hay otra puerta. ¿Cómo? ¿Perdón? Por el otro lado también hay otra puerta donde conectarla hacemos. Por todos lados hay puertas. Aquí hay otro juego, este otro juego es el Matagolems. Este juego es muy muy divertido, cada quien se pone aquí, y bueno, empieza a hacer golems, tiene que destruirlos con bolas de nieve, y bueno, ahorita lo van a ver. Todas las habitaciones son del mismo tamaño, igual se están continuas, podemos acá ir a otra. Este es el segundo juego que tenemos, son cuatro como les mencionamos. Cuatro juegos. Y vamos al siguiente que está acá. Este otro que tenemos acá también es un juego. De hecho, podemos ver aquí como todos tienen palancas para poder abrir y poder entrar a los juegos. Aquí si no se caen, vamos a saltar. Aquí estamos en una pequeña pista, podría decir, de patinaje, pero no se trata de patinar todo el tiempo, sino de ir patinando y al mismo tiempo intentar matar a los rivales. Ajá, golpeándolos, porque como se resbala, ellos caerían a la lava, y es un juego muy divertido. ¡No, joder! Algo así, es una demostración. ¡Tienes que ir en creativo! En real, por eso es algo más hardcore. A ver, te abro esa puerta de acá. ¡Ah, no! Vale a madre. Y aquí no pasa nada, continuamos. Vale, las puertas, todos los juegos tienen pasadizos para poder entrar a ellos. Aquí, por ejemplo, las puertas se abren manualmente con una palanca, pero, por ejemplo, si puedes enfocar esta parte que está aquí. ¡Hijo de chet! ¡Qué gracioso! No, 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 no sé cómo se activó, cole. ¡Cómo nos ha trabado la sección! ¡Ahorita golpato! Bueno, pues también, como pueden ver, las puertas se activan, y también hemos hecho un pequeño sistema por abajo para poder activar esto que está viendo la cámara, que es para poder meter a los rivales, que es la más segura. Bueno, no eres seguro, pero si te mueven, te mueres. Y eso te obliga a que tengas que saltar a la pista para luchar, es para que no se rebajen los contrencarios. Vale, pues regresamos allá adentro y continuamos explicando. Bien, pues en este juego las puertas se abren manualmente con estas palancas que tenemos aquí, pero también aquí, como puedes ver, tiene un pequeño batiente para que los usuarios puedan venir y puedan saltar más seguro al juego. Y este batiente lo hemos puesto con un poquito de resta por abajo, oculta, para con una palanca poder abrirlo y cerrar y que los usuarios puedan entrar y no se puedan resguardar. Cuando los usuarios entran, está prendido, y cuando se meten ya a la lucha lo cerramos para que no se puedan refugiar y tengan que seguir peleando hasta morir. Así que bien, pues este es el patineje y vamos al último juego. Vamos a ello. Este juego lo hemos inventado nosotros. Alex y yo, es un juego, algo entretenido y divertido. Tú tienes que empezar aquí y el objetivo es con flechas tirar al rival que tengas enfrente y puedes subirte a los pilares. Al principio no empiezas sin nada. Y tienes que subir y hacer parkour hacia las cajas y en una encontrarás flechas y en una encontrarás el arco. Y el objetivo es tirar al rival que tengas desde arriba o desde abajo. Está un poco entretenido este juego porque tienes que estar saltando de un lugar a otro, entonces es un poco difícil. Y tienes que estar también resguardándote abajo en el piso. Este juego, entonces nos faltan mejor algunas cosas, pero ya está en funcionamiento. El fail de este juego es de que si se fijan, los caminos son de un bloque, entonces si te dan una flecha, lo más probable es que te impactes contra un pilar y automáticamente caigas a la lava. Entonces se pone bastante entretenido cuando es multiplayer. Y Ale, entonces nos preparamos para ir al primer juego, que yo creo va a ser uno de los cuatro que presentamos. Así que Ale, vamos para allá. ¡Wiiiw! Bueno, pues aquí ya mis compañeros les mostraron lo que viene siendo el mapa. Está realmente increíble, es un mapa en el cual... Es un mapa, es un estadio en el cual te detienes bastante, un montón. Este ha sido el capítulo nada más para presentarlo. Esperemos si les guste, va a haber unos pequeños minijuegos en cada una de las esquinas. Como ya lo explicó Falcon Masters, ahí está donde morí. Y nada menos, puede ser que organizamos aquí en la parte central una que salíe pero buena, entretenida. Y pues Ale, esto ha sido todo por el video de hoy. Este es Estraland Clásico y hasta el siguiente video. ¡Chao! Adiós.